Sí, hoy me junté temprano, no fue una reunión, fue bastante informal con el intendente y sus secretarios en el cual, bueno, se plantearon varias de las situaciones que se están viviendo en la ciudad y lógicamente que yo he planteado también cuáles son las situaciones y le he dado un panorama de la situación de la seguridad en la ciudad de Esquelco. Si bien podemos decir que es una ciudad extremadamente tranquila, lo que sí tengo la obligación de decirle es que dentro del monitoreo que nosotros venimos llevando adelante se han despertado tres puntos que son puntos calientes dentro de lo que es la ciudad y estos puntos calientes yo los voy a identificar y no con el fin de, como dicen mucho, estigmatizar porque al contrario, creo que el mirar para otro lado es estigmatizar o generar un perjuicio a la gente. Esto es Barrio Badén, Barrio Estación y Seferino en el cual el día de hoy vamos a arrancar con un trabajo, el comienzo de un trabajo muy fuerte en donde va a haber mucha presencia policial, el cual voy a participar en estos procedimientos que se van a llevar adelante. Que va a ser no solo con identificación de personas y constatación de vehículos y requisa en algunos casos de los vehículos, sino que también vamos a ir con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y vamos a hacer alcoholemias en dichos barrios. Esto va a ser ahora. Pero bueno, no podía dejar de venir a visitar a los amigos de la Cámara y digo a los amigos de la Cámara porque la verdad que con todo lo que es el Ministerio de Seguridad y el Gobierno en general, pero yo tengo que hablar del Ministerio de Seguridad siempre han sido colaborativos y siempre ha sido una crítica para ver cómo podemos mejorarlo pero juntos, no tirando y cargando la responsabilidad por sobre un solo lado que sería el Estado. Y me debía esta visita porque había varios puntos que querían abarcar si bien hay puntos que no corresponden a la cartera del Ministerio de Seguridad yo no dejo de ser un ministro de la provincia y por ende en este momento un representante del Gobernador y del Estado entonces voy a transmitir en la próxima reunión de Gabinete aquellas cuestiones las cuales la Cámara está planteando a ver de qué manera podemos modificarlas. Hay algo que es claro. El COVID fue el punto principal de la agenda hasta ahora. Lo que nosotros veníamos charlando es que si bien ese era el problema y no tenemos que descuidar que ese es el problema ya llegamos al punto en donde tenemos que apelar fuertemente a lo que es la concientización del ciudadano más que el prohibir acciones, el concientizar al ciudadano de qué manera puede llevar adelante todas las acciones porque en realidad, si todos cumplimos, podríamos hacer todo cumpliendo con los protocolos que nos da salud. Entonces, creo que tenemos que empezar a meter un esfuerzo mucho más grande en ese porque con el virus tenemos que aprender a convivir. Este virus vino y no es que se va pasado mañana y termina sino que va a quedar ineternum con nosotros. Es un nuevo virus y calculo que vendrán nuevos virus después. Pero con este virus tenemos que aprender a convivir. ¿Cómo se convive? Siendo respetuoso fundamentalmente con el de al lado. Es una enfermedad que llamó a la solidaridad. Yo me cuido no porque me vaya a matar a mí, sino porque este virus puede matar a alguien que está al lado mío o algún familiar. Entonces, arrancando desde este punto de vista, no tenemos que tenerle miedo porque va a llegar. Comodoro está en una situación bastante complicada. Sin perjuicio de eso, salud está haciendo un esfuerzo terrible como para que se mantenga dentro de lo que sería una curva que puedan ellos sobrellevar con el sistema sanitario. Puerto Madryn ha ocurrido lo mismo. Lógicamente que la fuerza de seguridad presta una colaboración que es esencial. Pero yo creo que nos tenemos que poner a pensar si es necesario que venga un policía y nos diga, señor, póngase el barbijo. O señor, no haga reuniones en su casa. Yo creo que tenemos que apelar a eso. Concientizar al ciudadano de cuáles son los mecanismos y de qué manera podemos llevar adelante las cosas porque de esa manera vamos a avanzar más rápido, vamos a hacer que los contagios no sean abruptos, es decir, que el sistema sanitario los pueda tratar a todos y vamos a estar mucho mejor. Entonces, apelamos a eso.